no sé si ustedes han percatado que ahora está de moda que usted entra a una página web y esta página web le pide que usted active las notificaciones cuando usted activa las notificaciones empiezan a llegar las notificaciones de qué sé yo cuántas cosas a su teléfono celular y es bastante molestoso yo le voy a enseñar a usted cómo usted desactivar esas notificaciones con unos simples pasos en su teléfono celular si usted quiere ver cómo se hace esto quédese aquí porque vamos al teléfono a mostrarle cómo se hace esto como se desactivan las notificaciones hello mi gente ya estamos aquí en el teléfono celular señores las notificaciones de las que yo les hablo son este tipo de notificaciones como están aquí me entiende este tipo de notificaciones que son bastante molestoso simplemente si usted quiere desactivar estas notificaciones simplemente tiene que ir a chrome o a su navegador cuando el navegador abra se dirige aquí a donde están estos tres puntitos acá arriba estos tres puntitos y va a donde dice configuración en configuración usted se va a donde dice configuración del sitio web en configuración del sitio web le van a aparecer bastantes opciones como lo que es que ubicaciones cámaras micrófonos notificaciones javascript ventanas emergentes y esas cosas así entonces lo que usted tiene que hacer es y donde dice notificaciones en notificaciones usted va a ver las páginas que actualmente le están mandando notificaciones que son estas donde aquí arriba aparecen 62 bloqueado que ha bloqueado 62 páginas que me mandaba notificaciones entonces he permitido que 7 si me manda notificaciones si yo por un ejemplo quiero que esta página no me mande notificación la primera que aparece acá arriba le doy y le doy borrar y restablecer ya esa página no me manda notificaciones asimismo hago con las otras borrar y restablecer porque usted es uno es una persona inexperta y no sabe qué página es la que le está mandando notificaciones entonces yo considero que usted debería borrarla toda borrarla toda de la de uno hasta la última borrar y restablecer como ya le dije vamos a repasar los pasos entra a su a su navegador le da los tres puntitos que están aquí arriba configuración configuración de sitio web notificaciones y en notificaciones usted va a ver las páginas que le están enviando notificaciones le da so pincha sobre encima sobre ella y le da borrar y retablecer así lo hace con toda y así usted podrá ver que ya usted no va a recibir más notificaciones hello people señores estamos aquí señores como usted pudieron ver en el vídeo así es que se desactivan esas notificaciones molestosas que nos llegan a nuestro teléfono celular de página web que se aprovechan de nosotros entiende se aprovechan de nosotros porque estas notificaciones son publicidad y son bastante llamativas y jalan bastante tráfico yo que puedo que que brego con ese tipo de cosas puedo decirle a usted que se gana muy bien haciendo este tipo de trampilla que se ve en el internet las notificaciones están a la par está por donde quiere me entiende por donde quiera ella youtube tiene activa las notificaciones para cuando alguien suba un vídeo te llegue ya la página web tienen eso me entiende todas las páginas web tienen eso porque esto es un público que re va se va y regresa de nuevo cuando le llega otra notificación bueno mi gente espero que este truquillo le haya gustado espero que compartan el vídeo que le den like que comenten y ya ustedes saben cualquier problema cualquier duda me pueden escribir a través de facebook whatsapp twitter o instagram ustedes saben mi mente cuídense feliz 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 navidad nos chequeamos